¡Buenas noches, Roma! ¡Qué rico estar aquí por segunda vez! Y bueno, más importante aún, hacer esta gira de legado que queríamos muchísimo. Yo sé que mamá estuvo ausente por un tiempo, pero ahora tenemos un disco nuevo. ¡Que levante la mano los que hayan escuchado legado, por favor! Ahí. Tienen que seguir apoyándolos, seguir viendo los videos, entrar en YouTube. Bueno, yo estoy muy feliz esta noche. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy muy feliz esta noche porque a pesar de ser culpable de nada, que es la canción que les voy a cantar a continuación, es que vio allá el maestro de liebre. Señores, hace dos días en Francia me propusieron matrimonio. Soy una mujer comprometida y me está prestando atención de aquel muchacho que está allá. Y estoy muy feliz porque de verdad que la vida me ha colmado con muchas bendiciones. estar en Bambán también. Por favor, un aplauso para los Bambán y para Juan Cornel. Parece que hice algo bien y por eso soy culpable. De nada. ¡Viene! Para todas las damas esta noche No nos vamos a ver Sabiendo que Yo soy culpable de nada No sientes que soy yo la víctima Será mejor romper Pues tú no eres el amor Tu vida Todo este tiempo Dedicado Las cariches que me dan Las recuerdas Y recuerdas No quiero Mi vida Así que me llamo Tú te amo Desde mi lado Como lo soy Y recuerdas Mi vida Desde mi lado Digo Yo soy culpable de nada Yo soy culpable de nada Ya copo eres Y te lo hiciste Como no te ves Mi cantidad Ya copo eres Tu vida No te amo No te amo No te amo Pero le conseguo De tu vida Por debes Ya me cansé, para de lo de mí mejor te ver Tú lo subiste grande como yo Y ahora que no me entiendes, me quieres Ya me cansé, para de lo de mí mejor te ver Ya ves que la herida caerá Y lo que se va de mí no vuelve Ya me cansé, para de lo de mí mejor te ver Tú no sabes, tú no sabes, ahorita de lo de яр lished yo me cansé, para de lo de mí mejor te ver Ya me cansé, para de lo de mí mejor te ver Ya me cansé, para de lo de mí mejor te ver O sea, bueno ¡Gracias! 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 pero no saben lo que queremos yo no sé ustedes, pero yo me mongo mala, mala y mala, mala se puso madrina mala ¿qué es? mala, mala mas alto mala, mala no es de la mala na' italiana guau! y la corona e ira ira, ira ira, Amir Ante Loga epy canciones burcita en personal pa nas EA added Ustedes creen que yo puedo lidiar con esto, con esto. Mira, yo quiero algo. Vaya, me da la gana. Mira lo que voy a poner aquí. Ven acá, Manny, ven acá. Ven acá, Roberto, ven acá. Ven acá, Lele. Hombre, aquí adelante. Deje el micrófono por mí. Me da la gana. No, no, no. Te lo jalarí. No, he do. Ya de arriba. Te lo jalarí. Te lo jalarí. Y ellos joden mucho, como decimos nosotros los cubanos, que me tengo que hacerse lo que yo decía. Bueno, para dejar esto claro, si te fuiste, y si te fuiste perdiste, mi cama ahora está cubana. Entonces ya no hay cama para nadie, no hay cama para tanta gente, por eso quiero que canten conmigo este coro que dice aquí. Y para afuera, y para la calle, que mi cama no me ha de tanta gente, y para afuera, y para afuera, y para afuera, y para afuera. Y para afuera, 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 y Para la calle, a mi casa no cae el bombareño A la boca va bajando, a la boca va bajando Para la calle, a mi casa no cae el bombareño Voy a aplicarlo ahorita tu me voy a callar fútbol, para la calle Mira, a la calle, a mi casa no cae el bombareño ¡Ajúrate! 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 ¡Ajúrate!